Compañeras de los medios, por estar presente en este mensaje que quiero me ayuden a difundirlo hasta donde corresponda. Ofrezco una disculpa pública a las madres y padres de familia que se sientan agraviados por mi intervención en tribuna con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil del pasado miércoles 15 del presente mes. Reitero mi convicción en favor de una salud universal para todas y todos nuestros niños. Reitero mi convicción en favor de que reciban tratamiento todas y todos los menores que padecen algún o cualquier tipo de cáncer. Mi intención es, ha sido y será privilegiar el interés superior de la niñez de nuestro México. Estoy cierta que la investigación en salud nos beneficiará a todos y a todas para disminuir la morbilidad de todos los tipos de cánceres. Me reitero como una aliada en favor de la salud. Me reitero como una senadora, como una médica, como una ciudadana en favor de la protección de todos nuestros niños y nuestras niñas. Les agradezco mucho su colaboración, su presencia y si hay alguna pregunta, nada. Muchísimas gracias, muy amables a todos y todas. Hasta luego.